Hace unos minutos recibimos aquí en Imagen Noticias un mensaje del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, su posicionamiento, que señala que la declaración de Emilio Lozoya corresponde a una petición de criterio de oportunidad. Lozoya estará dispuesto a decir lo que sea a cambio de su perdón. Sus dichos no son pruebas, lamentó la filtración de declaraciones y sustento que además violan el debido proceso. Las filtraciones de mentiras es una práctica que lastima a la Procuración de Justicia, la democracia y la civilidad. En todo caso, si las peticiones de un imputado como el señor Lozoya son esas, debe de probarlas. Así lo ha señalado ya la Fiscalía General de la República. Si se tratara de actuaciones judiciales reales, estarían salvaguardadas por el debido proceso, garantizado por el Poder Judicial Federal y la Fiscalía General de la República. Le dice Francisco Domínguez, en mi caso no tengo ninguna responsabilidad, estoy tranquilo, esperaré el momento preciso para entrar al fondo de este asunto. Por eso, ante estos dichos y mentiras, como siempre lo he hecho, las enfrentaré y dejaré a cada uno en su lugar y cada cosa es donde va. Mientras tanto, seguiré trabajando para que mi Estado siga siendo ejemplo de progreso y de trabajo.